Sí, amigos, este domingo a las 8 de la noche, en el Estelar del Humor, sí. ¿No saben quién está en el espejo de la verdad? Desde aquí, Popi, y del otro lado, Fernando Oliveira. Este domingo a las 8, en el Estelar del Humor, el reencuentro de los Popis. Eso. Todo vuelve. Eso. ¡Qué peligro! ¿Qué pasará? ¿Ah? ¡Cora TV! Así estaré. Acércate. ¡Ah! ¡Caro Carruínate! ¡Por eso! ¡Gracias!